Y hablando de los patrocinadores que se fueron de la casa de los famosos, pues mucha polémica, uno de los más fuertes o más grandes patrocinadores era Didi, tanto que cuando algún participante salía, pues se iban en un Didi, aparecía la publicidad de Didi en el asiento, en el asiento giratorio, y Didi decide bajarse, junto con otras barcas como Nestlé. Fleming Hall también. Esos güeyes. Holanda. Holanda también. Y honestamente no es tanto como que las marcas quieran defender las cuestiones morales, o sea, si hay algo más inmoral en esta sociedad de consumo son las marcas. Sí. O sea, ¿cómo va a venir a decirte una marca que ellos son morales cuando Nestlé tiene niños en África trabajando bajo presión? Pero como no es, o sea, más que nada una marca se quita cuando ya deja de ser negocio. Si ellos tienen un presupuesto destinado para Televisa o Endemol, que están trabajando en conjunto, que Endemol es una bestia el entretenimiento. Ellos son los dueños de Masterchef, de Me Caigo de Risa, son los dueños de la casa de los famosos. O sea, esa empresa está valorada por 2. billones de dólares, chingo de dinero, pero Nestlé está valorada en más de 200 billones de dólares. O sea, obviamente no hay competencia. Si ellos hacen algo en contra, pues el que sale perdiendo ahí es Endemol o Televisa. Bueno, estos güeyes que te digo, o sea, son unas bestias, unas fábricas, digo, unas empresas, o sea, sí, unos emporios demasiado grandes. Si algo tienen esos cabrones, son los más inmorales. Pero obviamente ellos no quieren verse involucrados, pues nada más para que socialmente no se les involucre. Pero no es tanto como que ellos estén interesados en cuidar la moral y ese tipo de cosas. Ni que estén a favor de las feministas. Jamás. O sea, no, a ellos no les importa, a ellos les importa, mira. El billete. El billete, porque el billete mueve todo, mueve todo. Y esos cabrones así son de fríos y de calculadores, no les interesa. Si al rato está de moda otra cosa, ellos se van a unir a ese movimiento, lo van a capitalizar y lo van a... Pues sí, lo van a capitalizar y lo van a hacer suyo en la temporada que dure para seguir empatizando con los consumidores. No es tanto como que, ay, por culpa de... No, no es por culpa de nadie. Las marcas es lo más inmoral y lo más, pues sí, lo más políticamente incorrecto, como lo quieran ver, que existe. Porque si no fuera por los derechos humanos, créanme que las jornadas laborales seguirían explotando gente. Que lo siguen haciendo en algunas empresas. Sí. Y la verdad es que... Saludos, Macrina. Y la verdad es que las empresas así son, son frías y son números. Tengo tanto dinero destinado, no me resulta en ventas, yo me quito. Si la gente no se hubiera ido a quejar, porque una de las cosas que hizo que las marcas se bajaran, no fue tanto que... Si el rating estuviera a tope, pero no hubiera un feedback en redes sociales, las marcas no se quitarían. Exactamente. O sea, pero como la gente fue a atacar a Twitter, a Instagram, en todas las plataformas, a Didi, a Nestlé, a Sabritas y la chingada, pues obviamente ellos... Ellos decidieron de qué, güey, pues me quito de esto. Que de hecho la chica que les digo, Sofía, no recuerdo su apellido, pero también sale como panelista en la Casa de los Famosos. Dijo que también lo que estaba pasando en la casa era también a causa de las personas, de la población. Totalmente. ¿Por qué? Por lo mismo que se involucraron tanto en las redes sociales, o sea, estaban muy clavados, que empezaron a hacer como amenazas, de que si no sacan a tal persona, dejamos la suscripción de VIX, y dejamos de ver la Casa de los Famosos, y nos vamos con la competencia, que ahorita está la academia, y que nos vamos a ir, o sea, como que amenazando. Sí, haciendo, queriendo hacer una justicia social. Exacto. A ver, güey, ¿y eso qué, cabrón? O sea, ¿por qué quieres hacer una justicia social de, ay, no, pues vamos a ir a ver el otro programa? Pues ve, cabrón, o sea, pero no vayas con la intención de ir a consumir nada más por darle a la madre a alguien, o sea, habla más mal del consumidor que del producto. Exacto, son doble moralidades. Totalmente, o sea, y es que eso es, o sea, ¿cuánta gente no se mete a redes sociales y le dice cosas peores a Gala, a Brigitte, a Karime, a Adrián Marcelo? Pues, ¿para qué te vas tan lejos? A nosotros mismos nos han dicho cagada y... Que nosotros somos don nadie, o sea. Exacto. Y recibimos unos baños de hate de repente bien duros, pero la gente, y no nada más por texto de comentarios, o sea, por mensajes. No, por mensajes también. En mensajes privados hasta amenazas de muerte, muchos famosos, cosas bien inmorales, y ahora resulta que la gente dice, no, es que ese programa da muy mala educación. Vete a la chingada, cabrón. La educación se da en casa. Viene de casa, exactamente. Y eso que tú eres, muy probablemente en tu casa lo eres, cabrón. Exactamente. O sea, mejor fíjate de la puerta para adentro cómo educas a tus hijos y cómo los haces que se muestren entre la sociedad y cómo se desenvuelvan. Exactamente. ¿Qué dicen? Oye, es que eso no es apropiado. Es que eso no es apropiado para mi hijo. Oye, cabrón. ¿Qué está haciendo tu hijo viendo un programa que no es para niños? O sea. Y que cada rato sale una ventana y dice, mayores de 18. Educación C. Coño. Mayores de 18 años. ¿Qué chingados está haciendo tu hijo viendo ese tipo de programas? La culpa es tuya por permitirle que vea ese contenido. O sea, la educación viene de casa. La educación no te la va a dar ni un Adrián Marcelo, ni un Franco Azcamilla, ni un La Mole, porque ahorita son los que están atacando últimamente, porque ya ves que La Mole y Franco están apoyando a Adrián Marcelo. Y salieron a atacar a sus familiares, a La Mole. Incluso ahí la llevó de encuentro la pequeña Azul. Están lloviendo mucho hate. Y, o sea, es como que cabrón. ¿Por qué te pones a tirarle hate a una niña? O sea, ahí está hablando más de ti que del programa. Exactamente, sí. Muchas dobles moralidades. Yo también ya me encabroné. No, es que sí molesta. No con toda la gente, obviamente. O sea, obviamente no con todo el público, sino con la raza que se lo toma demasiado más allá. Ay, cabrón, entiende que eso es entretenimiento. O sea, de verdad es que es un mal ejemplo, pues de entrada es para mayores de edad el programa. En segunda, tómalo como lo que es, güey. Entretenimiento, no te gusta, cámbiale. Si lo dejas de ver, te lo juro que se termina el programa. Que, por cierto, ya pasó bastante. Ha perdido mucho rating gracias a la salida de Adrián Marcelo. Pero si tú quieres seguir viendo, o sea, si tú quieres ver programas culturales, ahí está National Geographic, está por ahí Discovery Channel. O sea, hay muchos programas culturales, güey. Ve y ponte a ver eso, porque televisión culta hay. Y contenido con filosofía, o psicología, o histórico, de lo que tú quieras, hay. Y hay chingo de contenido así. Así es. Entonces, cabrón, por favor, entiende lo que es y cómo va. Y si se dan cuenta... Adrián Marcelo cagó el programa, güey. Ese güey, si la gente no votaba o así, o la chingada, tan sido como lo dejas de ver, güey. Exactamente. Y se acabó. Es lo que está sucediendo. ¿Qué pasó con la primera temporada? De que, ok, sí tuvo bastante rating gracias a Wendy Guevara, que tuvo muchos momentos graciosos y dio demasiado contenido gracioso. Eso está bien, se le aplaude muy chido, pero ¿qué pasó en esa temporada? Arrebasó o triplicó la audiencia que tuvo el año pasado La Casa de los Famosos, porque había mucha polémica. Sacan a derramárselo y casualmente ya no hay polémica y hay muchas personas que ya no están viendo La Casa de los Famosos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son los de Blum Morales? Claro. Aquí, o sea, es lo que vende, o sea. Claro, 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 totalmente. Totalmente.